Juro solemnemente que mis intenciones sí son buenas, pero al otro día, con la intención de hacer este video, publicamos en redes una pregunta bastante curiosa. ¿Qué MC les parece el más afectado por los verdictos injustos? A pocos minutos, teníamos una gran cantidad de respuestas arrojando varios nombres. Según Sam Google, tongo tiene por definición engaño o trampa consistente en dejarse ganar en una competición, especialmente deportiva, a cambio de dinero. Y personalmente, por definición, dudo a muerte que en las ligas grandes, en cualquiera de ellas, haya habido un tongo realmente. Lo que definitivamente sí ha habido son verdictos injustos, y como injustos, que deriva de la injusticia, es un término sumamente subjetivo. En lugar de acomodar este top con nuestras opiniones personales, decidimos recopilar a los más nombrados, y detallar algunas de las razones de por qué la gente los nombra tanto. Así que este video fue realizado con ayuda suya. Aunque, si les interesa, la verdad es que nuestra visión no es muy diferente. Si aquí los nombramos como tongos, es porque es un término del que la gente ya se ha apropiado, aunque técnicamente sea incorrecto. Dentro de los ejemplos que daremos, trataremos de ponerlos más evidentes. Si crees que uno debió estar y no está, muy seguramente sea porque es una opinión muy tuya. Si quieren obtener contenido exclusivo por parte de este equipo, entonces síganos en las redes sociales que ven en pantalla. En fin. En consecuencia de todo lo anterior, acá les traemos este video. Homenaje a los caídos en la maldición del tongo. Disfrútenlo. El sexto lugar y nuestro seleccionado especial y único es el buen trueno. También es el que más reciente ha entrado en la categoría de los, entre comillas, tongeados, por su participación en la FMS de Argentina. Este caso es bastante gracioso, pues la joven promesa argentina hasta hace poco no era muy querido. Si no, recuerden cuán jeteado fue Egan al ganar el cruce de campeones internacional el año pasado. De hecho, ni siquiera iba a estar en la liga de Urban Roosters. Su lugar, en un principio, era de Sony. Días antes de la primera fecha, este se dio de baja y se anunció que su reemplazo sería trueno. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. En cierto punto, todos creíamos un poco que había mejores representantes para ocupar su puesto. Pero sería desde la primera fecha, al dar una tremenda batalla contra Papo, que empezaría a cobrar consenso entre los aficionados del freestyle, pues ya no solo clavaba grandes punchlines, sino que había mejorado un montón el aspecto del rapeo. La primera de sus batallas polémicas fue contra Réplica, en la segunda jornada. Para la mayoría, esta batalla era de trueno, pues este habría sido más sólido y contundente con lo que había dicho. Y la ventaja es que su rival pudiera sacar a base de estructuras, no tendría por qué haberle dado la victoria. Su próxima polémica sería contra la bestia de Woz. En la cuarta fecha de la liga. En esta, dieron la que probablemente es la mejor batalla de la FMS Argentina hasta día de hoy, previos a la jornada en La Plata. E incluso, en poco tiempo, rompió el récord de visitas al canal de Urban Roosters, superando los 3 millones de views. Si bien no se cree que haya ganado, muchos consideraron que lo más justo hubiera sido una réplica. Aún así, esta es probablemente la más leve de sus polémicas. Luego, en la quinta le tocaría de toque, a quien vencería después de una réplica. Por fin, Trueno lograría llevarse unos puntos, pero se cree que debería haber conseguido los 3 de 1, porque el joven se había mostrado considerablemente superior al campeón mundial. Aún así, al menos esta vez sí se llevó algo. Por último, su batalla contra Klan, la cual perdió directamente y que, nuevamente, se considera que, como mínimo y ya siendo una grosería, merecía una réplica. Finalmente, cabe destacar que se gana este puesto porque prácticamente todos consideramos que Trueno tiene menos de lo que se merece, al menos en la FMS Argentina. Y, por mala suerte o por mal desempeño de los jueces, aún no está pudiendo conseguirlo. El quinto lugar de los votados por el público es el chileno Nitro. Su historia para este top empieza en su batalla contra Rada Mantis en las semifinales de la Red Bull de Chile en 2014. En esta, Nitro, aún estando superior durante los primeros rounds, le dieron una réplica. En esta, volvió a ponerse por encima de su rival, pero de cualquier forma se la dieron a Rada, privándonos de una final contra Kaiser. Al año siguiente lo tocaría perder contra Tom, nuevamente en semis, en uno de los enfrentamientos más memorables de la Red Bull de este país. Aquí, personalmente, no creo que haya habido ningún resultado injusto, pero quizás fue visto por algunos así por el estilo poco efectista de Tom, contrario al de Nitro. Me gusta salir a las calles a hacer improvisación con rimas que yo tiro con toda la composición. Tom y Jerry, aquí está Tom, un gato culeado inútil que nunca atrapó a un ratón. Al año siguiente tendría una final muy, pero que muy polémica en contra de Drosser. Esta vez se esperaba que finalmente Nitro se consagrara campeón, pero como ya saben, no ocurriría. Daría en réplica y en esta, los jurados decidirían que el campeón sería el Estructurador. En 2017 le tocaría otro trago amargo, esta vez no de parte de un competidor, sino de una organización. En aquel entonces, Nitro estaba haciendo una gira por España y quiso participar en la Red Bull de aquel país. Por ende, quiso mandar video para competir en las clasificatorias, pero Red Bull le dijo que no podría por no ser de allí. Y, cuando intentó participar en Chile, tampoco se lo permitieron, pues ya había pasado el lapso de inscripción. Podríamos decir entonces que la Red Bull lo salvó de perder el tiempo y lo tongueó directamente. Desde entonces, no ha vuelto a concursar ahí. Más acá, no ha tenido otros resultados polémicos. Como relevante, se podrían mencionar su derrota contra Wos en Córdoba y contra Choque, recientemente en la Supremacía MC de Perú. Así que del agua te estoy hablando, no vas a tomar el micrófono y esto es el carcón. Yo te hablé del agua y lo hice en el momento. Lo ahogo, lo quemo, lo entierro y lo saco al aire. Cuatro elementos, así es como yo vengo. Yo no sé qué dice el pana, Jace, Negros, Gasper, tu luitos te ganas. Jace, Negros, Gasper, pana, sigue nombrando a la raza peruana. Negros, Jace, Gasper, pana, todos los raperos que se meten con tu hormona. Blon es el cuarto de la lista. De él se ha dicho que nunca ha perdido una batalla vista por video. Este enunciado tiene dos sentidos. Por un lado, alude al alto valor ingenioso de sus frases que, para entenderlas, hace falta escucharlas más de una vez según ciertas personas. Y, por otro, a su deficiente puesta en escena, que le quita mucho efecto en el momento a sus punchlines. Y, si bien es cierto que ha mejorado esto último, sigue siendo uno de sus puntos débiles, junto al rapeo, principalmente en bases de doble tempo. Repasemos entonces algunas de sus batallas más polémicas. La mayoría de ellas las encontramos en Red Bull. La primera de ellas fue contra Skone en 2014, de la cual la mayoría piensa que debería haber ganado Blon. Sobre todo por su segundo minuto, que clavó un punchline contundente cada 5 segundos casi en todos los patrones. En 2015 tendría su famoso enfrentamiento contra Arcano, que a estas alturas parece estar volviéndose a un clásico. Pero, soltaría dos minutos increíbles, clavando nuevamente un punch cada 5 segundos. La mayoría considera que aquí había ganado, pero los jueces decidieron que lo mejor sería una réplica. Lo que seguiría sería Arcano pasando a la final. Le contesto a todo. Lo siento cabronazo, ya te jodo. Yo le voy a ganar y no es envidia. El cabrón ha contestado menos que Rafa Mora en el trivial. En 2016 sería vencido por su eterno rival, RC. Principalmente a causa de un público que no lo apoyaría ni un poco. Tampoco tendría mayor suerte en 2017, año en que perdería contra Chuty en semifinales. Siendo que muchos consideraron que mereció una réplica. E incluso en este año, en el cual perdió nuevamente contra RC en un enfrentamiento algo extraño, más que nada, por el formato implementado por Red Bull. Porque le disparo a cierto. Sabes que ahora mismo yo soy el experto. Es el astronauta, es verdad. Porque lo voy a lesionar de gravedad. Así te hago picadillo. Porque yo vengo cabrón y eres el quichillo. Yo ya pego ya a cuchillo. Has venido todo ciego, ha llegado el lazarillo. Fuera de esta competencia, encontramos otros resultados polémicos como su segunda jornada de FMS en 2017 contra Invert y recientemente contra Arcano en la sexta fecha en Cádiz. El bronce se lo gana Barón. Este joven gallo se hizo conocido principalmente luego de su batalla contra Arcano en la final de la regional de Mallorca en 2015. Si bien fue más por el minuto de su adversario que por los propios, pero aún con esta derrota muy merecida, clasificaba como subcampeón a la nacional. Su primer tongo, en opinión de la gente, aparecería en octavos. Su rival sería nada menos que Skone, pero en vez de achicarse, soltaría dos minutos muy buenos con acotes y estructuras. Aún así, la victoria sería para el maragueño en un 3-2. En el 2016 le tocaría repetir mal trago en la regional de Barcelona, perdiendo contra Jado en los cuartos de final. Esta vez, aún peor que la anterior. Se quedaría fuera de la nacional, derrotado por un rival más agresivo, pero también más básico y que, probablemente, fue sobreapoyado por ser un niño. Así que mira, loco, parafadas te exterminan. Son las clavadas cuando ya vengo en la rima. Porque en la batalla es una cerilla apagada contra la antorcha ahumada, bañada de gasolina. En 2017 lograría volver a clasificar a la nacional, pero de igual manera que en el 2015 no pasaría de octavos. Esta vez, frente a Kensuke. No hay más que agregar. Y esto ya se va a acabar, porque como la escarcha yo ya te he congelado. Como en gacha yo soy el más tocado, pero hoy saco el hacha y esa racha se ha acabado. Y cómo olvidar cuando la AA lo tongueó con los resultados de las votaciones de competidores. Y aún habiendo sido elegido por la gente, no fue llamado a competir. En 2018, aún habiendo conseguido la clasificación, Barón decidió no presentarse a la Red Bull Nacional. Por causas que son desconocidas. Y al menos por ahora no tiene pinta de que vaya a volver a las batallas. Barón. Un gallo que, sacando el hecho de ser conocido como uno de los más tongueados, no consiguió el favor de un público que, a día de hoy, casi que lo ha olvidado por completo. La plata se la lleva el argentino Cacha. Su mala racha comenzó en la Nacional de la Red Bull del 2016, en los octavos de final. Y su rival era el destinado a campeonar, Papo. No hay mucho que agregar, pues todos la recordamos. Pero luego de observarla bien, quizás el ruido del público y la sorpresa de Cacha pudieron haber inclinado el balance del público hacia él. Quienes, luego de su enunciada derrota, comenzaron a gritar insultos hacia el escenario. Luego vendría una serie de resultados polémicos que, de enumerarlos todos, tendríamos para un video de 10 minutos. Pero veamos los más trascendentales. En 2017 volvió a perder en octavos de final, esta vez contra Tata. Aquí, a diferencia de la otra, ambos estuvieron bastante flojos. Pero lo que distingue a Cacha es que estuvo mucho más apegado a las palabras que ponen en las pantallas que su rival. En cambio, este clavó un par de punchlines muy fuertes, pero que no tenían nada que ver con las temáticas, y los jueces decidieron que la victoria debía ser, entonces, para Tata directamente. También obtuvo resultados polémicos en la reciente final de la primera línea free contra Dozer y, en varias jornadas de la FMS, como contra Dani, Papo y Clan. Además, no lo ayudan mucho las muestras de indiferencia y desprecio que mantienen sus compañeros, independientemente de lo que esté pasando allí. Lo de Cacha es bastante curioso, pues aunque es un muchacho muy talentoso, no termina de conseguir resultados de alto nivel. De hecho, da la impresión de que no termina de convencer al público, lo que termina causando la mayoría de sus derrotas. El primer lugar, como no podía ser de otra manera, es para Dominic, con casi el doble de votos que su competidor más cercano, con más de 100 personas pidiéndolo. De hecho, a la manera del argentino, fue conocido, mundialmente, por una batalla que para muchos fue un tongo mayúsculo. Hablo de la final de la nacional del 2014 de Red Bull México, en la cual perdió contra Asesino, que en resumidas cuentas, para mucha gente, Dominic se mostró superior en los primeros rounds, y aún así dieron réplica. En esta, se mantuvo firme. Pero ahora sí, se la dieron a Asesino. En el 2015 tendría la oportunidad de cobrar revancha Coando, en la nacional de ese año de Red Bull, el destino a los cruzó en semifinales. Allí, se dio una batalla mucho más nivelada que la anterior, y mucho mejor también. Los jueces dieron dos réplicaciones de Asesino, lo que en cualquier otro contexto hubiera significado un round más. Pero la organización corría con tiempo en contra, por lo que se optó por dársela directo a Mauricio. Más adelante, cuando en 2017 perdería su primer vuelo para participar de su regional, se popularizaría el meme de que hasta los aviones tongueaban a Dominic, lo que ayudaría a crecer el mito. Además de estos en Red Bull, tuvo otros resultados polémicos como contra Teorema en los cuartos de final de BDM, sobre la cual muchos opinaron que no debió haber habido réplica. También en los cuartos de final, en el quinto escalón final contra Réplica, y la más reciente contra Mox en la final de la BDM Gold, en la que, nuevamente, se considera que la réplica estuvo de más. Hasta hace poco Dominic no había conseguido un solo título internacional, pero por suerte, y para sorpresa de todos, lo consiguió hace unos días en Colombia, luego de dar un tremendo nivel. ¡Felicitaciones para él! Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, y tómenselo a ligera. Los llamados tongos sean realmente o no injustos, no pueden ser revertidos, como cualquier otro resultado. Podemos debatirlo, pero lo que ha pasado no puede ser cambiado. En cambio, podemos mirar hacia adelante e intentar que con la experiencia previa, no ocurran más de estos sucesos desafortunados que perjudican a más de un gallo. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, activa notificaciones, deja tu like, un comentario y espera el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!